Vivo, ciega, enamorada de un hombre moreno Que me tiene loca Son tan dulces sus palabras que cuando me miman Salen de su boca Y aunque yo sé que me quiere que él también de amor es ciego está por mí Finjo que de celos muero solo por oírle Repetirme así, mimosa, mimosa No me seas calamera ni engañosa Si ya sabes que te quiero, que por ti me muero De que estás celosa, mimosa, mimosa Cuando viene enamorado por la noche a verme Yo le finjo en ojos con un gesto de tristeza que hasta se humedece Del llanto mis ojos Y él al verme así enojada me pregunta ansioso ¿Qué te pasa a ti? Más yo no contesto nada y al verme callada Me repite así, mimosa, mimosa No me seas calamera ni engañosa Y para desenojarte déjame besarte en tu cara de rosa Mimosa, mimosa No me seas calamera ni engañosa No me seas calamera ni engañosa